No necesito astros, no necesito color No necesito musa que venga vestida de mi inspiración No necesito palabras para escribirte poesías No necesito nada con olor a ti para sentirte mía Puedo mirar tus ojos dulces como la miel Guardar un acertijo que trato y no encuentro como resolver No sé si es lavandiente con disfraz celestial Para mí son el viaje que muestra el paisaje a la intimidad Son tus dos Los que me hacen sentir que hay otra vida después de aquí Son tus dos Ellos son la razón que dieron a luz esta canción Solo con tu mirada me haces brillar el mundo Para mí siempre es abril Ya no puedo distinguir entre lo alto y lo profundo No necesito holocaustos Solo que tú me mires Y aunque llueva en diluvios sobre mi besubio que nunca termine Puedo mirar tus ojos dulces como la miel Guardar un acertijo que trato y no encuentro como resolver No sé si es lavandiente con disfraz celestial Para mí son el viaje que muestra el paisaje a la intimidad Son tus dos Los que me hacen sentir que hay otra vida después de aquí Son tus dos Ellos son la razón que dieron a luz esta canción Eres mi razón Eres mi razón Mi razón Eres mi razón Eres mi razón Eres mi razón Eres mi razón